Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy es domingo 15 de marzo, son aproximadamente la una de la tarde y de ayer que subí el primer video a hoy, mediodía, han puesto nuevas medidas y quiero hablarles de eso. Quiero mostrarles también un email que me mandó la profesora, una de las profesoras de las materias que estoy viendo, donde nos pusieron ya la primera tarea. Yo ni siquiera he revisado la tarea y quiero hacerlo con ustedes para que así tengan una idea de cómo están haciendo en estos momentos la universidad para evaluarnos. Así que vamos a comenzar con eso, él se lo va a mostrar. Así que bueno, acompáñenme. Entonces, esta es Moodle, esta es la página que usa la Universidad de Viena para poderse comunicar con los profesores y los alumnos. Esta es mi materia, aquí hice el código, cómo se llama la materia y bueno, entre todas estas cositas que están aquí, ellos te van a ir poniendo como todo el contenido. Por ejemplo, si le doy aquí en Organizatorages, aquí dice, les voy a abrir, ya yo lo abrí aquí para hacerle más fácil todo, nos enviaron esto. En ese link está esto. Es un poco todo el contenido de la materia. Aquí nos dicen que el examen, vamos a tener un examen escrito, bla, 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 hay que registrarse bien online. Por aquí nos dicen que máximo 20 minutos, una exposición que debemos hacer, 2 a 3 discusión punten, eso significa puntos de discusión, pues. Y nada, tengo que estudiarlo, investigarlo, no quedarme obviamente con lo que dicen aquí, nada más, porque lo que los profesores dan en clase es solo una parte del contenido. Nosotros tenemos que leer libros y todo para profundizar en esto y poder responder las preguntas. Esto es en todo momento en la universidad, no es solo ahorita. Entonces, bueno, sí, esta es la plataforma, aquí tú puedes ver otras materias, por ejemplo, esta es otra que estoy viendo. Esto es todo el contenido por día. Por ejemplo, el 2 de abril tengo que, vamos a ver todo esto. El 30 de abril vamos a ver todo esto. Por ejemplo, el 2 de abril que vamos a ver, si le doy clic ahí, me va a abrir todo esto. Se supone que ya yo debería haber leído todo esto para ese día de la clase. Si le doy a otra, por ejemplo, vamos a abrir este tercero. Es más contenido. Entonces, todas estas guías que ellos suben ahí, los profesores, uno los tiene que leer para el 2 de abril, para el 30 de abril, todo esto, para el 25 de junio, todo esto. Y así va. Bueno, chicos, así se maneja esta plataforma. Si quieren saber más, escríbenme y hago un video solamente explicándoles cómo se maneja Moodle, porque es un poquito difícil al principio, pero está bastante fácil. Nada, voy a seguir con el video contándole otras cosas. Bueno, ya les enseñé la parte de la universidad, cómo nos están evaluando. Hasta ahora no nos han enviado como las preguntas que debo responder. Me imagino que no las van a enviar en la semana. Esto que nos enviaron fue para que ya vayamos estudiando y leyendo todo, investigando. Y sobre las medidas. Se lo voy a hacer rapidito porque quiero grabar durante todo el día cosas nuevas que vayan anunciando y no quiero hacer tan largo el video. Entre las medidas que han anunciado hasta ahorita a las 1 y 13, está prohibido salir de casa, al menos que sea por una emergencia, por ayudar a otras personas o por ir al supermercado. Hasta ayer habían anunciado que se podía salir y todo, pero que no era recomendable. Hoy dijeron prohibido. No sé qué va a pasar si te encuentran en la calle. Imagino que te van a multar o qué sé yo. Si eres extranjero, bueno, puede ser que te deporten. Yo no sé, no creo, pero seguro van a aplicar alguna medida para que la gente esté en casa, pero ahora está prohibido. Segundo, salió en las noticias que el Estado decidió reclutar a todos aquellos jóvenes que han hecho el servicio militar en los últimos 5 años. En alemán creo que se llama Servisdienst. Esto es muy bueno porque Austria y muchos países europeos han aplicado hace muchos años que cuando antes de los 25 años, si no mal recuerdo, 35 años debes hacer o servicio militar o es como un entrenamiento para ser rescatista, te enseñan cosas de medicina y todo eso para que aprendas a servirle al pueblo, pues en caso de una emergencia como ahorita justamente y aquí es donde se está viendo como los resultados de eso porque ahora toda esa gente va a poder ayudar. Entonces, sí, eso es una de las cosas que están haciendo, reclutando a los jóvenes también, para el servicio militar, también, bueno, y el servicio, el otro tipo, todos los que han hecho el Servisdienst en los últimos 5 años. También, hasta ahora van 756 infectados. Ayer cuando les hice el video, les hablaba que iban 602 a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde que estaba editando el video, ya iban por 700 y pico, ahorita van 756. Estoy segura que más tarde ya va a ascender a 800 y algo o qué sé yo, pero bueno, más tarde les voy a estar haciendo una actualización de este video si cambia algo. También han decretado que los restaurantes, bares y, ¿qué? Restaurantes, bares y cafeterías deben estar cerradas. Ayer les había contado que la medida que decretaron ayer es que van a poder estar abiertos hasta las 3 de la tarde, pues hoy dijeron que a partir del martes deben cerrar, ya no van a estar abiertos. Esto me parece muy bien porque la gente, a pesar de que han puesto todas estas medidas, la gente siga saliendo, siga haciendo su vida normal y, wow, no están pensando en la gente adulta, señores, que es lo que yo digo. O sea, yo puedo ser joven y no me infecto, pero yo no tengo mi familia aquí, pero ponte que yo sea austriaca o tenga a mi mamá, a mi papá aquí. Yo me infecto y puedo estar en cama y curarme, pero traigo a mi casa y puedo infectar a mi mamá, a mi abuela. Entonces, en eso hay que pensar. Si propagamos esto, vamos a perder a muchas personas mayores que también son importantes para la vida de otras personas. Yo no tengo familia aquí. Yo pudiera decir, bueno, si se enferma un adulto, que se enferme. Yo voy a salir. No, aunque no tengo personas adultas aquí con familiares, yo pienso en esas personas igual. Y bueno, nada, chicos, esto ha sido como que todo por ahora. Vamos a ver qué otras cosas están decretando, van a decretar durante el día. Esto me parece muy bien. Así que nada, vamos a mantenerlos informados durante el día. Bueno, ya son las 6 y 32 de la tarde y quiero darles un resumen de otras cosas que estuvieron pasando en el transcurso de la tarde. O sea, en estas cuatro horas, cosas bien chivas, la verdad. Hay un periódico de acá que se llama Cronesitum. Les voy a dejar el link por aquí abajo para ver si pueden visitarlo. No sé si en otros países se puede acceder a este link de esta revista digital para que la puedan leer. Yo sé que está en alemán, pero la pueden traducir. El punto es que ahí están publicando información bastante actualizada durante el día de lo que va pasando aquí en Austria. Entre las cosas más destacadas está que se tomaron, las empresas tomaron nuevas medidas. Bueno, el Estado tomó nuevas medidas para las empresas privadas. Les había contado que muchas empresas estaban despidiendo gente o estaban pidiéndoles que tomaran esta semana que dio el Estado como lo debían tomar como vacaciones o si no, no se las pagan, etcétera. Ahora el Estado decidió de que hay un presupuesto para ayudar a estas empresas privadas y les van a ayudar a pagar como la mitad de lo que cuesta el empleado durante este tiempo y la empresa de pagar la otra mitad. Por ejemplo, alguien cobra mensual 2.000 euros, la empresa va a pagar 1.000 y el Estado los otros 1.000 o un porcentaje para que las personas tengan su sueldo completo porque al fin y al cabo lo que les decía ayer es un caso fortuito, nadie tiene la culpa de esto, pero el empresario tampoco. Entonces así ayudan a que las empresas no desaparezcan, no quiebren y que la gente tampoco esté sin dinero por ahí porque imagínate, en medio de la crisis también no te pagan y entonces con qué compras comida y resuelves. Otra cosa que estuvo pasando es que estuvieron reportando que lamentablemente muchísimas personas andaban en la calle hoy como si nada, a pesar de las medidas, a pesar de la cantidad de enfermos. Acá hay un parque que es como el Central Park, pero de Viena, de Austria. Es el parque principal, se llama Stadtpark. Y que había muchísima gente como aprovechando el día soleado porque hizo un buen clima. Hay otro que se llama Prater, pueden buscar todo esto en Google, es un parque mecánico. También reportaron que incluso había gente de tercera edad, o sea, el grupo con más alto riesgo de morir. Pues estaban en Prater con niños y eso, me imagino con sus nietos, no sé, lo que sea. Pero esto es muy chimbo porque la gente no está concientizando, no están tomando medidas. No quiero que vean que estos videos los estoy haciendo ni para criticar, ni para reportar, así como si yo fuese una periodista, ¿no? Yo solo les quiero contar porque sé que muchos de ustedes, su sueño es venir a Austria. Y yo, estando en otro país como ustedes, me hubiese también dado curiosidad saber cómo están haciendo hoy día con todo este tema en el país a donde yo me quiero ir a vivir. Y el 99% de mis suscriptores sueñan con venir a esta ciudad y por eso estoy haciendo estos videos, para que estén al tanto. Y los papás también estén tranquilos porque sé que hay muchos padres que ven mis videos para poder tomar la decisión si envían o no a sus hijos. Pero bueno, por ahora eso es lo que ha estado pasando. A ver qué más. Es que en el metro también reportaron que en el metro había gente como cualquier domingo. O sea, es lo que les decía temprano, que den, o ayer creo que les dije, que den estos días libres más bien puede ser contradictorio porque en vez de que la gente se quede en su casa, la gente de inconsciente pueden salir y empeorar la situación. Pero bueno, otro caso súper, súper grave es que ya murió la segunda persona aquí en Austria. Un señor, creo que tenía, una persona que tenía 65 años, creo. Esto también está súper chimbo porque bueno, ya esto se va sumando a la cantidad de muertos del mundo. No solo de Austria, sino en el mundo. Y bueno, por último también les quería contar que, bueno, no contar, sino comentar sobre algo que dije ayer en un video que me estuvieron comentando unos suscriptores aquí abajo que sobre los antibacteriales. Yo ayer enseñé lo que yo uso en lo personal para protegerme. No quiere decir que ustedes lo deben hacer. Hacer YouTube channel, tener un YouTube channel, ustedes no se imaginan lo difícil que es porque aparte de todo el trabajo que lleva, por lo menos yo estoy así, tengo unos problemas ahorita en la cara y todo, y así estoy saliendo en cámara. Pero de verdad esto amerita mucho otras cámaras, como dicen. Y aparte, muchos comentarios chimbo de la gente. Estos que comentaron lo del antibacterial, no, pero siempre hay quienes interpretan lo que quieren. Y por eso yo también me había, no había querido hacer videos. Pero bueno, creo que es importante hacerlo. Bueno, comentaron sobre los antibacteriales, pero quiero decirles que los antibacteriales no matan el coronavirus, como la mascarilla tampoco, como nada mata, no hay ni siquiera una cura todavía. Por ahí salió que en China ya descubrieron algo, en Israel también, bla, bla, bla. Pero confirmado, no hay nada y todo está en prueba. Nadie sabe cómo esto va a, qué consecuencia va a traer. El punto es que dijeron, sí, yo sé, pero es que eso es antibacterial y... Esto lo dijo Romo Alfón en un video, yo lo sé también, porque yo soy youtuber y veo otros youtubers también, y yo sé. Sin embargo, no se usa el antibacterial para matar a... Ni nada, sino para mantener tus manos limpias. De hecho, se lo voy a mostrar. Yo toda la vida he tenido en mi mochila esto guindado. No para... Sino porque es higiene personal. Y en estos momentos necesitamos tener higiene en la ropa, en la casa, en las manos, no tocarse las manos, en el celular. Y para eso se usa el antibacterial, no para estar libre. Porque ya sabemos que no, es imposible. Cuídense de que no le toquen a la cara, eso sí es importante. Pero bueno, nada, eso era todo lo que les quería decir. Mañana les voy a reportar más cosas. Yo creo que voy a ir al supermercado, no lo sé todavía. La verdad me da un poquito de miedo. Pero bueno, tan pronto salgo, haga cosas nuevas mañana. Yo les voy a estar informando. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Voy a dormir, voy a editar el video, lo voy a subir me mismo. Así que bueno, nos vemos mañana. Chaito.